Y en la soledad donde llega en tristeza, enjugas el llanto y toda mi dolencia abrigando mi alma, aumentando las fuerzas, dando esperanza para dar la vida eterna Y es que estoy enamorado, enamorado, cada día más de ti enamorado Y es que estoy enamorado, enamorado, cada día de Jesús enamorado Aunque el mal contra mí quiera hacer daño, Dios es mi escudo, mi refugio y abogado